Muy buenos días, les saludamos nuevamente de Compracasa en Guate. En este momento nos encontramos en Barberena, en un proyecto que se llama Pistas de Santa Marta. Un proyecto ubicado a pocos metros de lo que es el centro comercial que aquí se construyó y la carretera que le da mucha facilidad a uno para poder transitar tanto a la capital o de la capital para estos lugares. En este momento estamos iniciando la promoción y venta de lo que es esta propiedad, la cual tiene varias fortalezas. Yo creo que una de ellas es que es casa de esquina, tiene un parqueo para tres vehículos en el portón de madera que ustedes ven a un costado del poste, ahí está el acceso al área de parqueos y que la casa pues dentro de sus fortalezas también tiene un cuarto de visitas o puede ser un estudio el cual el baño que normalmente uno conoce como medio baño, aquí se hizo completo precisamente por el hecho de que está esa parte. Distribuyendo y mostrándole lo que es el inmueble, empezamos a enfocar lo que es la sala que como usted se podrá dar cuenta es bastante grande, la sala. A mi mano izquierda es donde tenemos el baño que es completo y el dormitorio o estudio que es en esta parte que estamos trasladando. Otra de las cuestiones que tiene esta propiedad es que utilizaron un piso cerámico, imitación madera el cual le da un toque muy especial a la propiedad, como usted se podrá dar cuenta. Aquí estamos ya en los ambientes de comedor cocina y que tiene su área lavandería y la salida a lo que es el área de parqueos. Esta sería el área de la lavandería que otra de las fortalezas que tiene el inmueble es que es una lavandería totalmente techada eso le da a usted garantía en cuanto a su línea blanca de que se va a mantener en un estado bastante satisfactorio en el cuidado ya que muchas de las casas que se construyen hoy en día la lavandería está expuesta mientras que aquí tiene su techo formal. Aquí ya estamos saliendo a lo que es el área de parqueo este es el portón de madera que platicábamos calculando el espacio consideraríamos que tiene capacidad para tres vehículos y todavía queda un área de patio bastante bonita la casa pues está totalmente circulada normalmente los proyectos los hacen con mallas las divisiones de lo que son los ambientes pero en el caso de esta pues tiene esa característica que está totalmente circulada con paredes de bloco esta propiedad cuenta con financiamiento bancario se trabaja con un 5% de enganche y su financiamiento se puede dar hasta un plazo máximo de 25 años la casa en sí ya en el segundo nivel cuenta con su dormitorio principal que tiene su área de walk-in closet y su área de baño y las otras dos recámaras que comparten un baño agradecemos ustedes puedan seguir visitando nuestros sitios en el internet nuestra página electrónica es www.compracasaenguate.com nuestra página en Facebook usted la puede localizar como Compracasaenguate Alquiler y Ventas y nuestro canal de YouTube que también lo localiza como Compracasaenguate sala familiar y ya la recámara principal agradecemos puedan darle like a nuestros videos a nuestras publicaciones eso nos ayuda mucho y ya por el momento son más de 143 mil personas las que nos visitan y que constantemente están chateando con nosotros un buen porcentaje de esa cantidad de clientes nos han comprado Compracasaenguate nació en el año 2005 y pues gracias a Dios hemos podido ser una empresa Compracasaenguate que da soluciones habitacionales a muchas familias estamos en el negocio de la promoción y venta de activos extraordinarios como en el caso de esta propiedad que ya fue habitada en algún momento y ahora está en reventa también estamos en lo que son los alquileres y en la construcción en lote propio que también en nuestras redes sociales usted va a ver información de lo que es este concepto concepto que gracias a Dios nos ha ido muy bien porque muchas de las personas quieren comprar casa pero pues por alguna razón en los sectores donde se construyen no son sectores de demanda para ellos pero tienen su terreno entonces la idea es construirles a su gusto basado a su capacidad financiera razón por la cual agradecemos puedan dejarnos sus comentarios visitar nuestra página nuestro correo electrónico es información arroba compracasaenguate.com si usted quiere tener información vía whatsapp el número al cual se pueden contactar es el 5195-0584 que con mucho gusto estaremos ampliando la información de las propiedades que ustedes vean y que despierten ustedes algún interés para la inversión compracasaenguate se complace nuevamente en poder llevar hasta ustedes una nueva propiedad la cual esperamos sea de su agrado y pues la información que usted necesite adicional no duden por favor en contactarnos a fin de poder trasladarles toda la información financiera de la misma que tengan ustedes buen día la información financiera de la misma